Unos versos sencillos quiero darte, hoy que fluyen desde la inspiración Y que el viento y el cielo de Pachuca, los irradien por toda la nación Centro ilustre, formador de docentes, es tu esencia la educación normal Haz que brille la luz en muchas mentes, de tu estrella o centro regional En Hidalgo tu imagen de grandeza, es un faro que guía con su fulgor Al igual que el gran Juárez con nobleza, puso en marcha y le dio rumbo a la nación Hombres libres, mujeres libertarias, se moldean con ciencia y fraternidad En tus salas, escuela centenaria, con principios de paz y de hermandad Hoy la patria orgullosa por tus obras, te gradúa a tu lema da el lugar Que has honrado con recta trayectoria, educar compromiso universal En Hidalgo tu imagen de grandeza, es un faro que guía con su fulgor Al igual que el gran Juárez con nobleza, puso en marcha y le dio rumbo a la nación En Hidalgo tu imagen de grandeza, es un faro que guía con su fulgor Al igual que el gran Juárez con nobleza, puso en marcha y le dio rumbo a la nación En Hidalgo tu imagen de grandeza, puso en marcha y le dio rumbo a la nación Berlaba tu imagen de grandeza, puso en marcha y le dio rumbo a la nación